Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Halil Ibrahim, si Masine hubiera venido en lugar de Nanooka, Emanet no habría fracasado tanto. Las calificaciones de la serie Emanet no suben. Hay muchas razones por las que la serie Emanet ha fracasado. Todos conocemos estas razones. Para conocer todos los detalles de la noticia, vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Pasemos a los detalles de nuestra noticia. Los planes secretos de Nanooka Estambulisville y Nazmiye Ilmaz, las injusticias cometidas contra Zlatur Koglu. Luego los errores de guión, quiero decir cuántos errores más se pueden cometer, pero Nazmiye Ilmaz me sorprende y comete otro error. Se eligió a Nanooka Estambulisville como chivo expiatorio del fracaso de la serie Emanet, y se mostró a Nanooka Estambulisville como la única razón del fracaso. Halil Ibrahim Yehan es uno de los que piensan así. Halil Ibrahim Yehan, que no podía aceptar el hecho de que la serie Zaret fuera más vista que la serie Emanet, dijo las siguientes frases. Ojalá Mazine Meravet hubiera participado en la serie Emanet. Se adapta muy bien a la pantalla. Veo que tiene capacidad para actuar y me parece muy acertada. Si Mazine se hubiera incorporado a la serie Emanet en lugar de Nanooka Estambulisville, no habríamos tenido tan poco éxito. ¿Qué opina de esta cuestión? Por favor, comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.